Bueno, mecanismo de transmisión Yo tengo aquí dos cilindrines que van dando vueltas ¿Vale? Lo que define la transmisión es el radio radio al diámetro, me da lo mismo, aquí te han puesto el diámetro D1 D2 ¿Vale? Y N es la velocidad La velocidad la que da vuelta, a ver La relación que se da entre los dos es la siguiente El número de vuelta que da este por el diámetro que da el primero Tiene que ser igual, número de vuelta que da este por el diámetro del segundo ¿Qué pasa? Que si este es más chico, recorre menos espacio Entonces va a hacer que este dé un trozo de vuelta, pero no la vuelta entera Entonces, la velocidad de este Del grande va a ser más pequeña que la del chico Pues este tiene que dar cuatro vueltas Porque este es de una vuelta, por ejemplo Imagínate Que el diámetro del primero es 15 centímetros Y que el diámetro del segundo, del grande, es 60 centímetros ¿Cuál es la relación de transmisión? La relación de transmisión es la división entre los diámetros El 1 entre el 2 Pero también es la división entre las velocidades de giro Pero a la inversa ¿Vale? Entonces en este caso la relación sería 15 entre 60 Un cuarto Quiero decir que este va a un cuarto de velocidad de esto Va más lento Reduce la velocidad Si este fuera ¿En qué se mide la velocidad? En revoluciones por minuto Si este diera 100 revoluciones por minuto 100 vueltas por minuto ¿El otro cuántas vueltas daría en un minuto? Pues lo puedes despejar de esta fórmula 100 por el diámetro 1 Es igual a No sé Por el diámetro 2 que es 60 Y me queda 100 por 15 partido 60 Que es 25 revoluciones por minuto Va 4 veces más lento ¿Alguna duda? Fácil, ¿no? Ahí tiene 3 ejercicios Lo puedo hacer si quiere Y la... Una cosita Si este gira para acá ¿Para dónde gira este? ¿Este gira para acá? Si este gira para acá ¿Para dónde gira este? Si este gira para acá Si este gira para acá Está llevando la cuerda Está tirando de la cuerda ¿Para dónde está tirando de la cuerda? A ver Si este gira para allá Está tirando la cuerda para allá Tiene que ir igual, ¿no? A no ser que le den la vuelta aquí Lo gire Que también lo hay Si quieres que le dé la vuelta en sentido inverso Pones así la cuerda ¿Vale? Vale Vale Te salen Te salen Clara También lo hacer